Música Salió muy lindo vestidito con zapatitos bien lustrados negros, pantaloncito azul negro, camisita blanca, manga larga, una corbatita en su mano y me dijo, padre voy a una entrevista de trabajo y ruega a Dios para que me lo den. A las 11 de la mañana, él me habló por teléfono que ya me llevaba hasta comida y me dijo, ve padre a comprar tortillas, ok hijo. A la una y media él no aparecía, pero dije yo, mi hijo platicaba mucho de las cosas de Dios. Ah, mi hijo está platicando con alguna persona. Me acosté en una amaquita y me dormía a las 3, mi hijo no había llegado, me preocupó. Nunca me imaginé que nunca lo volvería a ver. Mi hijo era algo maravilloso, era mi cocinero, era mi lavandero, hacía todo porque solo los dos vivimos en la casa, no tenemos, ni uno tenía señora, ni él, ni yo, él hacía todo y me decía, no es necesario, yo puedo hacer todo, yo puedo cocinar. Desde pequeño lo conocimos, bien portado, con su papá, siempre anduvo con su papá, vecinito desde pequeño y él, un buen muchacho de su casa, de la escuela, estuvo en la banda también de la escuela y como vecino, excelente, como amigo también. Un niño que no era ni callejero, ni en la calle, nunca anduvo, ni en grupo de juntas, pues de malas juntas, él nada más de su casa, para la escuela, de la escuela, a echarle la mano al papá, de la carpintería, y era el machete del papá. Esa situación, a ningún padre, no se imagina cómo lloraba a mi hijo.